La radio arranca a las 6 de la mañana, permanentemente a las 24 horas. Bueno, a ver, ¿qué más tienen los chicos? A ver, ¿vos cómo te llamás? Pamela Soledad Almeida. ¡Ay, Pamela! ¿Cuántos años tenés Pamela? Diez. Diez. ¿Y cuál es la materia que más te gusta en la escuela? Lengua. Lengua. ¿Y la más difícil cuál es? Matemática, historia, geografía. ¿Tenés eso o no? ¿Tu señor cómo se llama? Noelia. Noelia. ¿Qué tal es Noelia? Buena. Es buena, ¿no? ¿Le llevan flores ustedes a Noelia o no? ¿Eh? ¿Le llevan flores de mañana? No. Tiene que llevarle flores a la señora de mañana, ¿eh? O alguna torta, ¿eh? O algún ch... Me hacen engordar, me llevan mucha comida. ¡Apa! Pascores, chupetines. Pero qué lindo. Tiene que llegar a un día engordar como 4 kilos ya. Bueno, muy bien. 5. Bueno, a ver, ¿buena tu nombre? Pamela. Pamela, bueno, a ver, ¿qué vas a preguntar, Pame? Dale. ¿Hace cuánto trabajás acá? Yo estoy desde el año 88, ¿no, Leo? Desde el año 88 que estamos acá. Pa, que estoy yo acá. Octubre del 88. ¿Qué más? ¿Cómo se llama tu programa? Mi programa se llama Exclusivos Musicales. Estoy de 10 de la mañana a 11 y media, de lunes a viernes, y de tarde de 6 a 8. Y por ahí cuando algún compañero no puede venir por fuerzas mayores, nos reemplazamos permanentemente. Él, por ejemplo, tiene que hacer un viaje urgente, me llama a mí, yo vengo y lo cubro. Miguel, por ejemplo, que no está, viene él y lo cubre. Lo vamos rotando, pero tenemos los horarios claves, como decíamos. ¿Qué más? A ver aquella que está allá atrás, de Campera Violeta. A ver, ¿cómo se llama? A ver, venga, venga. A ver, dígame su nombre. ¿Cómo se llama usted? El nombre nada más, a ver. Rubí. Rubí, qué lindo nombre. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Y qué tal la seño? ¿Macanuda o no? ¿Eh? ¿Cuál es la materia que más te gusta? Lengua. Lengua, muy bien. Bueno, a ver, ¿y esta seño cómo se llama? Yanina. 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 A ver, un alumno de Yanina. ¿Quién es el alumno de Yanina? A ver, lo veo bien por acá. A ver, aquella rosadita allá atrás. Aquella, sí, sí, sí. A ver, vení, vení acá. ¿Cómo te llamás? ¿Nombre, apellido? Luciana Muñoz. Muy bien, Luciana. ¿Y la seño cómo se llama? Yanina. Bueno, ¿te gusta la escuela o no? Sí. Lo feo es levantarse temprano con esto frío, ¿no? ¿Eh? ¿Y toman rico desayuno por ahí o no? ¿Hay alguno desayuno? ¿Eh? En la escuela. Ah, qué rico. ¿Y quién es la cocinera allá? Mandale saludos que está escuchando la radio. ¿Cómo se llama? Alicia y Rosita. Ah, Alicia, sí. Alicia hace unas empanadas de rica. Ah, bueno, a ver, ¿qué vas a preguntar? Dale. A ver, ¿qué pregunta tiene la regalona ahí? A ver. ¿Es difícil trabajar? No, cuesta, como a vos te cuesta estudiar, como a vos te cuesta trabajar, como a la señora dar clases, todo cuesta, pero con la escuela entusiasmo y con buena voluntad y con el acompañamiento de tu compañero que te da una mano, este, si te hace, va fácil todo. Pero hay que estudiar y hay que, hay que trabajar también. Bueno, la última pregunta, a ver, este, podemos llamar a alguien para que los chicos, ahora vamos a tener un contacto, no digan nada. Ahora vamos a tener un contacto directo con alguien, ustedes la van a escuchar por teléfono y la van a saludar. A ver, vos eras franco, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Cómo te llamabas vos? Bien. ¿Eh? Bien, Cristian. Ah, ¿yo cómo me llamo? Sí. Cristian. Ah, Cristian. Qué lindos ojos que tiene Cristian, ¿eh? ¿No? ¿Veo a ser el más lindo del grado o no? Bueno, a ver, Cristian, ¿qué vas a preguntar? A ver, la última, dale. ¿Vas a preguntar algo? ¿O no? A ver, ¿alguien tiene más para preguntar? A ver, dale. Dale. ¿Cómo se enteran de la noticia? Ah, mirá, ahí tenemos algo que nos enteramos cada rato. De acá nos manejamos, ¿eh? De este lado nos manejamos, ¿eh? Ahí van pasando, sabemos de qué lado cuando hay actividad. ¿Cómo salió River anoche? Ah, eso sí lo sabe. ¿Y vos, cómo salió? Ah, ¿cuánto es nueve por nueve? Por nueve, ocho y uno. Muy bien. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Muy bien. ¿Por qué el perro entró a la iglesia? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué el perro entró a la iglesia? Por qué tiene la puerta abierta. Muy bien. Qué barato, chico. Bueno, muy bien. Estos son los chicos de la escuela 26, ¿eh? No me sé uno. Ah, ¿ustedes tienen una radio ya? En la escuela, ¿eh? Estamos por empezar. Ah, qué lindo. En realidad esta visita es para eso, para que ellos vean cómo más o menos funciona, por eso las preguntas que le están haciendo, para después nosotros iniciar la nuestra, nuestra radio en el recreo de la escuela. ¿Eso empieza en este año o el año que viene? No, 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 este año. Por eso, con esta visita vamos a dar inicio. Ellos ya más o menos vieron cómo funciona, así que ahora empieza la nuestra, le vamos a hacer competencia, ¿no es cierto? A ver, ¿y qué tienen allá en la radio? ¿Tienen una computadora así como esta? No. ¿No? A ver, contame vos, contame, ¿qué tienen allá? A ver, dale, contame. ¿Qué hacen en la radio allá? ¿Qué hacen? ¿Cómo es? ¿A qué hora abren la radio? ¿Quién habla? ¿Qué dicen? ¿Hay información? ¿Hay música? ¿O no? Estamos en las informaciones de las cosas que hacemos en la escuela. Ah, todo a nivel local ahí. ¿Y qué hacen en la escuela, por ejemplo? ¿Qué informaciones pasan? Los cumpleaños. Ah, qué bueno. Bueno, en la escuela 26 y 9 de julio le pedimos a la directora de si puede atendernos porque los chicos quieren hablar con ella. ¿Está sonando el teléfono? ¿Está en recreo allá o no? Bueno, ¿lo atienden? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, las dos últimas. A ver. A ver, ¿nombre de usted, señor? ¿Su nombre cómo es? Joan. Joan, a ver, ¿qué vas a preguntar, Joan? Si se comunican con las otras radios. Sí, tenemos contacto con todos lados. Hasta tenemos contacto con gente de la televisión. También nos contactamos por internet. Aquí en la computadora. Y a veces cuando no se puede por teléfono, como en este caso, lo hacemos a través de internet. Lo hacemos por teléfono, por WhatsApp. Recibimos los celulares. Aquí tenemos todos los teléfonos. De otros lados y de otras radios. Por la duda, si pasa algo en Masabiloazo o en Guayaguaychú, llamamos por teléfono y le decimos, ¿qué está pasando allá? Por eso, en este caso, estamos hablando... ¿Cómo se va la directora? ¿Eh? Estamos en contacto con la directora de la escuela de ustedes. Saludenla. Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo llegaron? Bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo se están portando? Bien. Son re charlatales, chicos. ¿Cómo le va, directora? Rafael Origlia, de acá de este lado. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Acá estamos con los festejos del Día de los Jardines. Ah, feliz Día de los Jardines, claro. ¡Salud al jardín! ¡Salud al jardín! Gracias. ¿Qué están haciendo ahí los jardines, los chicos? Están jugando con las chicas de Ludorama y con las señoritas. Ah, mirá vos, claro. Hoy es el Día de los Jardines de Infantes. Sí, sí, así que están festejando su día. El Día de la Maestra Jardinera. Claro. Y el cumpleaños de la conductora de fusión, Sandra. Ah, bueno, así que muy feliz cumpleaños. Sí, y aniversario de casados también, dice. ¡Qué va! ¡Triple! ¡Qué fiesta! Bueno, ¿cómo están pasando? ¿Bien? Pero muy bien. Bueno, aquí los chicos están muy preguntones, así que nos ponen re contentos que es, porque eso, todo esto lo van a implementar después en la radio de ahí, de la escuela de ustedes. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo a la directora? Ahí le va a preguntar algo a Franquito. Franquito anda bien, ¿eh? A ver, Franco, pregunte. Sí, sí. Sí, pregúntele a su directora. A ver, ¿no? ¿Qué me preguntaba? ¿Eh? A ver, ahí, ahí, ¿a quién le va a preguntar? Ahí tenemos un alumno. A ver, a ver, a ver. Habla por ahí. Dale. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, dígale el nombre y apellido, a ver. Joan Flan Gordínger. Muy bien, ya. Ese chavo. Muy bien, muy bien. Ese ya estamos firmando contratos para ponerlo de locutor acá. Bueno, y muy contentos de que puedan estar en la radio, de que puedan estar escuchando, observando y aprendiendo mucho de ustedes. Sí, sí, sí. Es importante. Los gurís andan realmente. Bueno, los pueblos realmente contentos. Aparte van a salir tan frictos. Hay una cámara oculta que tenemos acá adentro. Después se van a ver por... Ahí por internet en la escuela. Este... Y bueno, y la seño también muy charlatana. Bueno, dile, le mando un beso grande. Saludos a los chicos de Jardín y que tengan un lindo día, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Sí, sí. Y un beso para ustedes también. Bueno, y un feliz cumpleaños, el aniversario, y bueno, y también para todas las maestras marineras. Muchas gracias. Un aplauso para la directora, Amanda Aldena. Bueno. Bueno, muy bien. Chicos, ha sido un gusto, un placer, una enorme satisfacción haberlo recibido. Espero que la pasen lindo. Pórtense bien, estudien, que es importante, ¿eh? Háganle en casa a la seño. Y cada tanto llegan de flores a la seño. Así que, bueno, ¿nos vamos? Sí. ¿Tienen algo para decir? Rafa. A ver. Rafa. ¿Le puedo mandar un saludo a mi padre? Bueno, bueno. Un saludo a ellos y a mi familia. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi mamá se llama Ana y mi papá Alfredo. Ah, qué rico. Bueno, ahora vamos a ir a comer algo. Habrá preparado algo. ¿Qué más? Bueno, un saludo para el director acá, ¿eh? Este que... Saludo para todos, la mía. Bueno, ¿y vos, Franco? ¿Vos? Cristian. ¿Eh? Cristian. Cristian, Cristian. Bueno, la tengo con Franco. A ver, Cristian, un saludito. ¿A quién más querés saludar? A ver. A mi papá y a mi mamá. Ah, bueno, muy bien. A ver, de este lado, a ver, la de rojo, ¿a quién querés saludar? Yo le quiero saludar a mi mamá y a mi padrastro. Bueno, muy bien. A ver, la de rosadito. Ah, ahora habla, mirá vos. A mi mamá y a mi papá. Ajá. Y a todos mis hermanos. Bueno, ahí hay dos más. A ver, un saludito. A ver, vení, saludá. Gastón. Dale, Gastón. A mi familia que se llama María del Campo. Muy bien. A ver, que está ahí atrás de la de rojo. A ver, vos. Vos, vos. Bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Un beso grande. Así que un aplauso para el director y nos vamos. Gracias, chau. Chau, chau. Un saludito. Un saludo. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, chau, chau. Adiós. 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 Adiós.